Ay, Dios, ya tuve el hueso, tu amor, para el fronteo de los colores, que los híganas no hay quejado. Yo olvido tan testarudo, parece que tienes un rostro, que hoy piso tan desgraciado. No vienes ni me olvido, que están siendo tonto en la luna espina. No llegue el olvido, y por más que intento mi mente no me olvido. Te extraño y me quiero, y por tus recuerdos, que he quedado en cero. No llegue el olvido, que he dormido, mientras yo me muero.